hola como están bienvenidas una vez más al canal hoy en este día vamos a estar haciendo unas gorditas de harina y esta receta me la ha compartido mi cuñada patricia torres así que bueno vamos a estar preparando estas ricas gorditas con mi esposo así que vamos a comenzar aquí te voy mostrando los ingredientes vamos a estar necesitando un kilo de harina también le vamos a estar echando una taza de azúcar le vamos a estar poniendo una cucharada de royal polvo para hornear y le vamos a estar agregando dos cucharadas de levadura fresca voy a estarle agregando también una pizca de sal esto es opcional y también le vamos a estar agregando agua tibia conforme nuestra masa lo vaya necesitando vamos a pasar a revolver esta masa súper bien hasta que ya tengamos una masa con la consistencia pues para dejarla en reposo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye.